Nos dijeras algo significativo para promover la actividad física. El eslogan que te ha dicho Javier de un minuto. Donde fallamos, cómo se puede mejorar lo que tú quieres. Vamos a ver si se me ocurre en un minuto el eslogan porque lo tenemos complicado. Yo sinceramente creo que no fallamos, ya sé que no compartimos la visión. Creo que se hacen muchas cosas, a lo mejor hay cierto desorden. Y eso nos impide evaluar a tiempo. Nos impide ahorrar energía para ponerla donde hace falta. Igual reconocernos como agentes programadores y ser capaces de coordinarnos. Sería un poco lo que nos faltaría. Así un poco a bote pronto. Todo el contexto educativo, todas las tres educativas que tenemos Haciendo un trabajo bárbaro, la educación física está ya en los colegios, pero tampoco es irrelevante eso. Es más importante gestionar la acción conjunta de todos los implicados, de sanidad, ayuntamientos, gobiernos autonómicos, centros educativos. Ser capaces de generar equipos de trabajo que nos permitan accionar programas pequeñitos y eficientes. Yo creo que hay esta la clave, ¿no? Y que no nos quedemos solo con lo grande, ¿no? O sea, en los ayuntamientos con las grandes infraestructuras, los grandes programas de gestión deportiva, sino que somos capaces de aterrizar, de tocar el suelo, ¿no? Y de apoyarnos unos en otros para mejorar. Y eso es todo, yo creo. Muchas gracias. A ti, gracias.